EF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Don Acción, el programa semanal de temas sociosanitarios de la Televisión Canaria. Arrancamos con una entrevista a Ángeles Aguilar, madre de un niño con fibrosis quística. Ella, junto a un numeroso grupo de personas, lucha por que se financie el medicamento Orcambi. Seguidamente, les presentamos una entrevista con el presidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Estética, el doctor Jorge Alberto Elías. Para Alimentación Sana, contamos, como siempre, con los buenos consejos de la nutricionista Laura Serrano. Tras este reportaje, veremos la primera entrega del ZAPIN. De salud ocular, como no puede ser de otra manera, hablamos desde la Clínica Anibaria con el doctor Javier Rodríguez. Con Pilar González, directora de Mompi, sabremos cómo mejorar el cuidado de nuestro sufrido cabello. También vamos a conocer la exposición solidaria Peluches. Los consejos podológicos siempre vienen de la mano de Marta González Luengo. Ya acabamos Don Acción hoy con una nueva entrega de ZAPIN. Vives en mí, vives en mí, como un mar en calma, ante el alma, vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como un alciviente que da a la gente, vives en mí. Orgambilla, sanidad, Orgambilla, sanidad. Orgambilla, sanidad, Orgambilla, sanidad, Orgambilla, sanidad, Orgambilla, sanidad, Orgambilla. Estamos manifestando los afectados y pacientes de fibrosis quística. que es una enfermedad genética, la más común en la población caucasiana. Es letal, es una enfermedad letal, que desde hace tres años tiene un tratamiento que tiene la Casa Bertres y que se está usando desde hace tres años también en toda Europa. España nos ha negado el Ministerio de Sanidad en varias ocasiones, la última hace un mes y pico. Nosotros hicimos una plataforma, dos madres, para poder reclamarlo a nivel de gobierno autonómico, gobierno de Canarias. Entonces conseguimos llevarlo a una PNL el día 13 de septiembre, que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos. Nos falta, lo único que falta es el visto bueno de Consejería de Sanidad para ser presupuestado para el 2019. Si de aquí a diciembre no tenemos contestación del Consejero de Sanidad, el Parlamento va a denunciarlo y va a obligar al gobierno a esta financiación. Y entonces estamos manifestándonos porque no hemos recibido todavía ninguna contestación por parte de Consejería. Hoy nos reunimos aquí para pedirle a Altar que diga que sí al medicamento Orkambi, que te frenaría o te paralizaría de una manera la fibrosis quística, que es una enfermedad genética mortal, una de las más raras y hay muchos enfermos ingresados y la verdad, si financian el Orkambi, pues la verdad, muchos medicamentos que nos tomamos le cuesta más caro porque nos levantamos cada mañana y tenemos que ponernos aparatos, pastillas, nada más los ingresos cuestan dinero y el Orkambi nos salvaría y encima no gastarían, es que no sé cómo explicarlo, no gastarían tanto dinero en ingresos, pastillas, aparatos, fisioterapia. La verdad que el doctor Google es un competidor desleal porque es de libre acceso, no cobra consulta y además orienta mal. Yo diría que es un peligro, a mí no me gustan las regulaciones, para nada, soy un hombre muy libre, pero tocaste un tema que por ahí a veces se habla poco, a mí no me gustan las regulaciones pero creo que el tema de doctor Google y acceso libre y restricto debería ser regulado porque cualquiera escribe cualquier cosa y generalmente el que va a doctor Google va a buscar lo que quiere leer, que en general es lo malo, porque quien se siente mal piensa, uy, tengo un cáncer, uy, me voy a morir, y entonces busca lo malo. Es muy complicado el tema del doctor Google, yo creo que va a haber que buscarle una salida seria entre las instituciones médicas del mundo, entre las no solamente médicas sino políticas del mundo, porque está generando mucho problema y lo que es peor, inclusive para los sistemas de salud, un encarecimiento gigante del sistema de salud, porque la gente se enferma por doctor Google, doctor Google no cura, enferma. Creo que va a haber que buscar una salida, pero también ahí por contrapartida con el tema de lo malo de doctor Google hay algo que suma, ¿no? Porque hay información. El tema es saber encontrarla. Con esto de la aplicación de los láseres y de la ginecología regenerativa hay mucho en esta parte sí de bueno en cuanto a información, porque las mujeres hay muchas cosas que no saben y que hoy con internet, con doctor Google, esta es la parte buena, con notas generales que aparecen en la televisión abierta, en la televisión por cable, la mujer empieza a darse cuenta que hay cosas que le pasan en la menopausia que no son normales y que tienen solución. Por ejemplo, con los láseres, la incontinencia de orina de esfuerzo. O sea, la mujer piensa que porque tuvo parto, si está en menopausia, es normal que tose y se le escape una gotita de orina, por ejemplo, y eso no es normal. Y lo peor es que la mujer lo vive mal, lo sufre, se siente dañada en su espíritu, en su orgullo, y entonces ¿qué hace? Lo esconde. Y ahí viene otra cosa tremenda, ¿no? Van a su ginecólogo, en general, y por cómo tiene que vivir el médico hoy en estos sistemas de salud en los cuales estamos inmersos en los países latinos, el ginecólogo también tiene que vivir y para vivir tiene que haber 30, 40 pacientes en su consulta diaria, porque si no los números no cierran. Entonces trabaja, trabaja, trata de hacer lo mejor posible, pero todo es rapidito. La mujer llega a la consulta y no le habla al médico, porque también dice vengo a hacer mi papá Nicolau, por ejemplo, y no le cuenta que tiene esa gotita de orina. No le cuenta que perdió calidad de vida en su sexualidad, porque eso es normal en la posmenopausia, normal en términos que es fisiológico, pero no para que lo sufra, porque hoy lo podemos tratar. No se lo cuenta y se va con su problema. ¿Sabes cuántas mujeres posmenopáusicas tienen trastorno de la sexualidad e incontinencia de orina de esfuerzo como evento habitual y normal? Tres de cada cuatro. Tres de cada cuatro mujeres que van a ver esto y son posmenopáusicas van a decir a mí me pasa. Entonces, ¿qué hace la mujer? Se lo calla, lo sufre. En todo caso lo cuenta con su amiga. Y si a mí me pasa lo mismo, entonces se juntan todas. Ah, estamos todos felices, nos pasa lo mismo, pero lo sufren. Esta es una de las grandes maravillas de esta medicina regenerativa, de esta nueva ginecología que hace que realmente podamos ahora darle a la mujer lo que quiere, vivir esa etapa bien. De todos los productos alimenticios tienen que venir los ingredientes, los alérgenos, la composición nutricional de todo lo que se vende en un supermercado. Otra cosa es que las personas seamos capaces de interpretarlo. Eso es lo complicado. Deberíamos ser capaces de poder leer una etiqueta de una composición de un producto y ser capaces de interpretar qué es lo que trae ese producto. Pues no nos podríamos pensar, por ejemplo, que en una pizza pudiera haber azúcar, ¿no? Porque es un producto salado, es un producto que no nos... Pues contiene azúcares. ¿Cuántos productos que no conocemos contienen azúcares bajo otras denominaciones? Entonces, eso es una cosa que sí que deberíamos trabajar para que la gente sea capaz de tomar decisiones. Muchas veces no tomamos decisiones por desconocimiento. Me vienen personas a la consulta y les empiezo a hablar de grupos de alimentos y ni siquiera tienen muy claro en qué grupo ubicar cada alimento. ¿Qué es una legumbre? ¿Proteína o contiene más hidratos? O sea, o contiene un mix de todo. Entonces, bueno, la gente tiene todavía dudas sobre esas cosas. Es importante que sepan dónde ubicar los alimentos, en qué grupo y qué componentes tienen. Es decir, un producto congelado, que sea una materia prima básica congelada, no tiene ningún problema. De hecho, si utilizamos una buena técnica de descongelación y de cocción, no tendríamos por qué tener ninguna carencia de nutrientes de ese producto, ¿vale? Podría ser perfectamente aceptable. Evidentemente, si es fresco, pues seguramente es mucho mejor. A no ser que estemos hablando de un pescado y estemos hablando del anisakis, ¿no? Pero bueno, un producto congelado con una materia prima base, no hay ningún problema. El problema es cuando son mezclas de diferentes materias y, bueno, y ya está un poco más manipulado y más alterado el producto. A mí me da miedo a la oscuridad. A mí me dan miedo a las alturas. A mí me da miedo a la soledad. A mí me da miedo a la inseguridad del país. A mí me da miedo a la muerte. A mí me da miedo al fracaso. A mí me da miedo a la ignorancia. A mí me da miedo a la indiferencia. A mí me dan miedo a los discapacitados. A mí me da miedo a la inseguridad del perfection. Me dan miedo porque no sé cómo tratarlos. Porque no sé cómo ayudarlos. Porque puedo lastimarlos. Porque no sé cómo pueden reaccionar. Yo no estoy acostumbrada a conviver con ellos. Porque no sé qué hacer. Porque estoy mal informada. Porque se ven diferentes a mí. Porque no me interesa. Imagina que eres tú Nadie está exento De cada 100 personas con discapacidad 16 son de nacimiento 39 por enfermedad 14 por accidente 23 por edad avanzada Y 8 por otras causas Todos corremos el riesgo Infórmate Acércate Edúcate Aprende a convivir con ellos No seas indiferente Todos somos seres humanos Sonríeles Pierde el miedo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, a veces ustedes saben que muchas empresas, mucha industria aporta tecnología y a cambio pide un compromiso por parte de los profesionales de defender sus productos. Nosotros no somos así, somos totalmente independientes y no obedecemos incluso a ningún precepto de franquicia como puede ser al uso en otras empresas, que ya sabes, sobre todo en el tema dental. Ya sabes que existen muchas franquicias de repito. A nivel de tecnología, por ejemplo, a nivel de tecnología láser para operar las miopías, el mejor aparato es un aparato que se llama Alegreto de Alcon. Alcon es la marca. A nivel de lentes intraoculares, para nosotros la mejor es Abbott. Eso no quita que utilicemos otras marcas, porque para cada persona es diferente y a veces es mejor un determinado sello respecto a otro. Pero para miopías, Alcon, láser. Para cataratas y lentes intraoculares, Abbott, aunque hay otras. Por ejemplo, para lentes intraoculares sin necesidad de operar catarata, utilizamos una marca que se llama Off-Tech. Off-Tech y va muy bien también para diagnóstico. Tenemos unos aparatos de SAIS, que son espectros en óptica. Tenemos otros aparatos que son de la marca Oculus, que son muy, muy buenos. Tenemos un OCT, que es una especie de resonancia magnética del ojo, que es de Topcon, que es muy bueno. Si llegáramos a un punto medio, las marcas ahora líderes en venta en marcas nuevas, por decirlo de una forma, sería Huawei, que ha tenido un crecimiento bastante grande. Y ahora, de estos últimos seis meses, que más ha crecido Xiaomi. Son dos marcas chinas que son líderes, posiblemente líderes mundiales, junto a Samsung y Apple. Son las cuatro marcas que más se están vendiendo a nivel mundial. Y a nivel España se está moviendo mucho también BQ, que sería la otra quinta marca que se mueve. Por el resto, todo más o menos LG y todo lo demás, pues se mueve por igual. Puedes visitarnos en nuestra web, que es fotosuraj.com, F-O-T-O-S-U-R-A-J.com. O puedes contactar con nosotros por Facebook, por Instagram, o nos puedes llamar por teléfono, o venir a la tienda. Y ahora, la dirección es la calle Castillo, número 37, centro comercial Castillo, local 8. Después del verano, normalmente, acude mucha cantidad de pacientes a nuestra consulta. ¿Por qué? Porque traemos el pelo más deteriorado durante el verano, evidentemente, sol, playa, piscina, nos cuidamos menos el cabello, el calor, la arena. ¿Y qué sucede? Pues que entra el otoño. Y el otoño es una de las épocas del año que más se cae el cabello. Sí, está demostrado científicamente que hay una serie de cambios hormonales en nuestro cuerpo también. Y el cambio de estación, pues igual que se caen las hojitas de los árboles, vemos a nuestro gatito que se le está cayendo el pelito, vemos a nuestro perro que no para de mudar pelo, pues los humanos también se nos empieza a caer bastante el cabello. Y hay mucha afluencia de pacientes al centro. Y tiene que ver, pues, por el verano y por el cambio de estación. ¿Qué aconsejamos? Evidentemente que si hay una caída mayor de lo normal o de lo que están acostumbrados a caérseles el cabello en esta época, acudan a una consulta, porque no solo hay que determinar qué cantidad de cabello se le está cayendo, sino si el cabello se va reponiendo según lo que se cae, porque muchas veces el problema no es la caída, sino es que no sale el pelo. Y durante dos o tres meses con una caída en fase telógena, que es la fase más fuerte de caída del cabello en esta época del año, pues muchos de los pacientes traen bastante menguada su cabellera. Y ahí es cuando verdaderamente nos encontramos con el problema. ¡Gracias! 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 Es que el problema de este verano ha sido la humedad. Este año hemos tenido un nivel de humedad súper alto. Hemos tenido calor, sí, por temporadas y tal, pero bueno, ha sido bastante llevadero. Hoy no hace calor y estamos sudando, pero es por la humedad. La humedad es lo que prolifera en las infecciones oportunistas, hongos y demás. Bueno, mira, tú lo que está tardando en empoderarse la fruta, es una pasada. O sea, tú tienes un plátano y no te dura dos días fuera de la nevera. Por la humedad, al final toda la proliferación micótica tira y ahí estamos todos con pie de atleta, honguitos, honguitos de nuña. Ahora viene todo lo divertido. Si tienen un tiempo de crecimiento muy lento, date cuenta que son microorganismos que tienden, o sea, tienen que tardar en crecer. Aparte les tenemos que seguir dando su caldo de cultivo, hay que ponerles una buena casa, que es el pie. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantos hongos en los pies y no en las manos? Porque vamos calzados, básicamente. Le estamos dando un calcetín que le está evitando la transpiración, un estado de oscuridad, que es el zapato cerrado, y encima cada vez que vamos caminando vamos segregando sudor. Ahí le estamos poniendo el chalet. Cuando te empieza a picar algo, mal asunto. Y ahí hay que empezar a acudir al profesional. Normalmente el hongo de entremedia de los dedos, el pie de atleta, da mucho picazón, y sobre todo picazón nocturna. ¿Nocturna por qué? Porque durante el día estamos ocupados, yo creo que no nos da tiempo de rascarnos, pero ya por la noche cuando te ponen los pies en la aldea, ¡ay, Dios mío! Y empiezas a rascarte como un loco. Entonces ahí hay que empezar. ¿Por qué? Porque lo que es una infección superficial puede profundizar. Y ya no vale lo de me pongo la cremita que me mandan en la farmacia, sino que ya a lo mejor tenemos que tomar antimicóticos orales. ¡Suscríbete! ¿Te siento? Por favor. Adelante. ¿Qué tal? Bueno. Dígame. Pues verá, desde hace una semana o así, siempre después de leer unas cuantas horas, me viene un dolor de cabeza y una jaqueca muy fuerte. Eso probablemente sea más bien problema de vista cansada. Dígame, ¿está tomando algo? Sí, paracetamol. Muy mal. Se está automedicando. Estamos cansados los médicos de decirle a la gente que no lo haga. Bueno, pero me tomo una y se acabó, nada más. Ya no, no, no. Una no, se acabó, no. O de repente es usted alérgico al paracetamol, le da un shock anafiláctico y se queda en el ínte. Bueno, va a dejar de tomar paracetamol. Y va a tomar paracetamol. ¿Si es lo mismo que estaba tomando? Ya, pero una cosa es que se lo tome usted por las buenas y otra es que se lo recete yo. Ah, claro. El siguiente sketch. EBF Noticias, elblogoferoz.com Una manera distinta de informar.